Si queréis comer bien en Bilbao, hoy os voy a hacer una recomendación. La RUZ. La RUZ está especializado en arroces. Cuenta con una amplia terraza. Está abierto todos los días del año, desde las 12 de la mañana hasta las 12 de la noche, con cocina continua. Si quieres quedar bien, come en la RUZ. Con un agradable y vistoso comedor, una dieta mediterránea.